Le doy la bienvenida a este espacio informativo, qué gusto recibirlo, mi nombre es Erika González y hoy no podía faltar con nosotros la presidenta municipal de Playa del Carmen de Solidaridad, Lili Campos Miranda, qué gusto tenerla en este espacio, bienvenida, ¿cómo está? Pues es un gusto estar aquí y sobre todo cuando me dijeron que ya tenía nuevas instalaciones y de verdad los felicito, está muy bonito y bueno, sé que siguen creciendo, 24 horas pues ha demostrado ser un medio totalmente serio, objetivo. Hace poco fue renombrado lo que es la Avenida Heroico Colegio Militar, ¿sacaso un legado para los playenses? El Heroico Colegio Militar es una de las instituciones que ha perdurado en la historia del país, en la historia de México y que definitivamente está también, bueno ellos están conmemorando su bicentenario, o sea tiene 200 años de haberse creado y es decir ahí se siguen preparando pues muchas de las personas que hoy conforman las fuerzas mexicanas. Además pusieron estas estructuras muy significativas que todas las personas que transiten por esa zona lo van a poder identificar claramente. Sí, las esculturas, los bustos de los niños héroes. Los filtros de seguridad que se construyeron al norte y sur de la ciudad y que van a servir para fortalecer la seguridad en el municipio. Son tres filtros, el que va hacia Cancún, hacia Tulum y obviamente hacia Mérida. Estos filtros pues de alguna manera deberán ayudar o coadyuvar para fortalecer lo que es la seguridad y construyendo la paz en el municipio. Esto definitivamente seguirá siendo parte de ese atractivo turístico. ¿Y qué hablar del C4 que ya es una realidad? Ya está funcionando. Aquí lo que tratamos es de que estas cámaras que nosotros implementamos ya hoy son realidad. En qué sentido, de que ya funcionan y que además ya son espejo del C5. Tenemos aproximadamente con nuestras cámaras y las del Estado aproximadamente 500 cámaras. Está pendiente el arranque de la obra sobre la avenida Iscalacoco, que es una de las arterias más transitadas para llegar hacia la zona de playa. ¿Cuándo estará listo si nos pudiera adelantar y cómo beneficiará a todos? Fíjate que esa zona creció de alguna manera, pero solo tiene una entrada y una salida y es una misma calle. Entonces lo que vamos a hacer es, ya hay dos vialidades paralelas, pero vamos a construir una que va a unir. Esto va a permitir que se haga como un circuito y que de alguna manera favorezca ahí la movilidad de quienes viven en Iscalacoco. Recientemente en los Juegos Nacionales de la CONA de 2023, 152 solidarenses que fueron a participar, de ellos 82 obtuvieron una medalla. ¿Cómo es que desde su gobierno impulsan este tipo de actividades, el fomento hacia el deporte? Bueno, yo creo que lo más importante aquí es no cortarle los sueños a nuestros jóvenes. Y en este sentido hay muchos talentos, solidaridad se ha convertido en un semillero de deportistas. Como nosotros hemos tomado la decisión de no cobrar el deporte, es decir, que puedas ir de manera gratuita a todas las actividades y disciplinas que otorga el gobierno municipal son gratuitas. Actualmente en las academias tenemos 2.200 alumnos inscritos en academias preparándose. Muchísimas gracias y gracias también a usted que nos acompaña una vez más. Yo con esto me despido, soy Erika González y les deseo que tenga un excelente día.